Con esta ruleta melicosa se llama el Comando Furcio Para todos los comandos de la Fuerza Especial Ahí le va Comando Furcio, dice Fuerzas Especiales Fuerzas Especiales El agua infernal para la guerra preparado En el combate, en el combate Desatando la furia, el fusil disparando Soldado por siempre, soldado por siempre Se la rifaba, andando en el activo Firme boina verde, dice así Comando Furcio, tomando el peligro Del quinto batallón, de las Fuerzas Especiales Han salido buenos gallos como al que voy a cantar El elemento sanguinario, brutal en el combate Francisco Javier Domínguez Castro Soldado de Arran, que andaba bien artillado En brechas peligrosas, tirqueado en lanzagranadas Tiro arriba en la corta Calibre grueso, casco negro y fierro largo Especial de los chingones, como el Furcio apodado Toda su comitiva era sombras de la muerte Le atoraban a los recios, pincelados de verde Adictos al peligro, también a la explosión Música pa' sus oídos, el tronar del cincuentón Tirando putazos, intentarse el alma Una boina verde, con orgullo la portaba Vivió la tercera guerra, en un chingo de ocasiones Despedazaba, contrarios al rugir de sus cañones Fuerzas especiales Fuerzas especiales Un cielo infernal para la guerra Preparado, en el combate En el combate, cabrón Salgando la furia, el fusil disparando Y hay levón saludos para el comandante Para el Cabo Sierra, andando en el acrimo Hay navarles, pura fuerza especial Comando Curcio, tomando al peligro Al volante de la rápida, bien alocado Al lado del Cabo Sierra, patrullando albergazo Tres mini mil vienen potrados pa' sumar En las Chey en hojas, polvadera, levantar en los topones Reventando las blindadas, cintas y cofres Amor y hielos de balas Granadas de fragmentos, colgadas en el chaleco De armas y cargadores, el cuerpo bien repleto Combate urbano y curso de intervención Alto adiestramiento, con violencia en la acción Pelotón bien bélico, reacción inmediata Allá por Tamaulipas, llegaron varias calacas En varios estados peligrosos se rifaron El comando Curcio, el M4 detonando Acciones de película, andando en el activo Por siempre Murciélago, él se ganó ese título Fuerzas especiales Fuerzas especiales El cienlago infernal para la guerra Preparado En el combate En el combate Les atando la furia El fusil disparando Soldado por siempre Soldado por siempre Se la rifaba Andando en el activo Firme boina verde Comando Curcio Topando al peligro Por un murciélago te pido Más de la madre Más de la madre Más de la vida Más de la muerte Su gran desconoce Por un despliezo La muerte de su alma Su gran deser Su gran cruzada Y avanzamos aquí con Caciendo el viejo Comando Curcio Aquí en la voz hotel Rampelico Más de la madre Gracias por ver el video.